Luego de que los diputados aprobaran la propuesta de ley en la que tanto regidores, presidentes y diputados podrán reelegirse en varios periodos, el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz señaló que él no se reelegiría y dijo que espera que esta decisión se haya analizado minuciosamente, dado que podría hacerse mal uso de ella y que los funcionarios pretendan no dejar el cargo. Pues aquí lo importante es que no se repitan cuestiones como la que sucedieron en México hace muchos años, a finales del siglo XIX, donde hubo reelecciones eternas, si están medidas y son concretas y son para dar un mejor resultado y ser más especializado, pues es correcto. Actualmente son 140 mil pesos al mes los que ganan los diputados federales, sin embargo, el primer edil precisó que la ciudadanía debe conocer qué acciones realizan los funcionarios para su beneficio. Es un asunto en donde me imagino que han estado haciendo un análisis a conciencia, ustedes saben que el Congreso local ha dictaminado muchos asuntos en cuestión de salarios y yo creo que son responsables de lo que están haciendo. Cabe señalar que se abrió una posibilidad para que avisen si seguirán con el mismo partido o independiente, ya que el aviso tendrá que ser tres años previos a la reelección para senadores y año y medio para diputados, es decir, la mitad del periodo para el que fueron reelectos. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vianoticias, Karen Delgado.